Francamente queda poco que discutir, ¿no? Si no genera nada, ¿qué cuadros políticos están formando? ¿Autómatas y autistas? No, no... Si no genera nada lo que ya vieron hasta acá, en ningún sector de lo que se puede considerar juventud que va del marco de los 20 a los 40 pirulos, si no genera nada, absolutamente nada, lo que termino de demostrar, voy terminando de demostrar y explicando, qué preocupante, ¿no? Porque qué clase de dirigentes tendremos en el futuro, ¿no? Qué clase de cuadros y qué clase de militantes. Qué preocupante, ¿no? El no poder activar la comprensión de lo que se ve, lo que se oye, y el no poder suponer qué significa y qué implica el verlo en las condiciones en que se ve. La necesidad de pararme y de eliminarme, dado las condiciones de diálogo, demuestra que necesitan la difamación, la ridiculización, la censura, y que incurran igualmente en la violencia y necesitan también la forma jurídica, ¿no? Entonces, no es extraño que defiendan a derechas como confesión de necesidad de eliminarme, sino que confirma que sí me estuvieron robando durante años juntos y que durante años me estuvieron censurando y difamando. Por eso es tan interesante cuánta gente no entiende lo que ve. Por eso es tan relevante cuánta gente no comprende lo que ve. Gracias. Gracias.